Tremendo susto se llevaron vecinos de la calle 69A del centro de la ciudad de Mérida Luego de que se derrumbara parte de la fachada de un predio que se encuentra a dos cuadras del parque Santiago Y ante la peligrosidad de transitar por la zona, el lugar fue acordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Donde afortunadamente no hubo lesionados ¡Suscríbete al canal!